Usted quien reapareció en la escena política guatemalteca es el ex vicepresidente de la república, el doctor Rafael Espada. El recomendó pues al actual mandatario, Fernando Pérez Molina, trabajar muy de cerca con sus ministros. El ex vicepresidente de la nación, Rafael Espada, piensa que el programa de transparencia del actual gobierno, y no solo de este, sino de toda la nación, debe reforzarse. El programa de transparencia hay que reforzarlo, yo creo que la transparencia nosotros la comenzamos con mucha fuerza, hay que apoyar al gobierno para que haya transparencia, no solo al gobierno, al estado, al pueblo de Guatemala, que haya transparencia, no solo en el gobierno, sino también en la empresa privada, también en todas las negociaciones internacionales, que seamos un país transparente todos, no solo el gobierno, todos debemos ser transparentes, no ser de transmisión de un grupo, el país entero debe ser transparente, y eso desafortunadamente ha carecido mucho, recuerden, si yo fui muy crítico, hasta me criticaron por haber sido muy franco, cuando yo creo que éramos mentirosos y corruptos, pero así, así, así el país, desafortunadamente, tiene esa conducta. Sin embargo, hay que cambiarlo, yo tengo mucha fe en la gente joven, en la mujer... ¡Ay! Y ya está! Y ya está! Gracias.